Este domingo 18 de diciembre, prepárate para una noche navideña, en el mesón, llegan las salas de la música norteña, ¡Palomo! Disfrutaremos todos sus éxitos. Mujeres 10 dólares toda la noche, ¡Palomo! Domingo 18 de diciembre, más que una simple posada. En el mesón, la casa de la música norteña.